Amandíbulas Batientes Viajes y entrevistas que apuntan en directo Al meollo del asunto Amandíbulas Batientes Las palabras del entrevistado se entremezclan con las del entrevistador Creando una sinfonía radial única e irrepetible Única e irrepetible Amandíbulas Batientes Con la conducción de Hernán Chosa Amandíbulas Batientes Amandíbulas Batientes Amandíbulas Batientes Vamos a batir las mandíbulas Vamos a batir las palmas Bachi, bachi, tambor Arriba todos, cara En sus casas Perfecto, bueno Siempre quise ser un poquito No sé si Yusha, si Paquita No llegué a ser Paquita ni Yusha Pero bueno Soy Hernán Chosa Arrancamos Amandíbulas Batientes Un programa concebido Desde el desconocimiento absoluto O casi Muy bien Nos enfocamos generalmente en la cultura Y en el espectáculo Y a veces nos salimos del tema Como cuando hablamos de medicina De neurociencias y demás Hoy vamos a hacer ambas cosas Por un lado en algún momento Nos comunicaremos con la señora madre Actriz argentina Laura Ascurra Que no solo está haciendo estragos Con sus nuevas obras saliendo del ruedo Sino además nos va a contar Sobre la nueva ficción Que va a salir a partir del lunes que viene Se va a emitir en la televisión pública argentina Que se llama justamente Cuéntame o cuéntame por qué Cuéntame cómo pasó Exactamente se llama Cuéntame cómo pasó Y va a hablar sobre Elio Sobre la presentación que se vivió ayer En el CSK oficial A las 18 horas Toda la televisión pública argentina Dispuesta a salir al ruedo Entre otras cosas Con una apuesta importante como es la ficción Que es lo que se está reclamando Y después o antes Vamos a estar con el signore Pascuale Cozzolino Y vamos a hablar el italiano No, porque es argentino Pero vive en Nueva York Pascuale Cozzolino es dueño De una pizzería en Nueva York Y también de un método increíble Para bajar de peso Que desmitifica la creencia popular Que afirma que la pizza engorda Él bajó 50 kilos en algo más de un año Comiendo la delicia italiana Todos los días Esta experiencia lo llevó a convertirse En una celebridad en Estados Unidos Y fue lo que lo inspiró Para escribir un libro De esto y muchísimo más Vamos a hablar Las mandíbulas baten Y se caen también Porque en este caso Se nos cae la mandíbula Al enterrarnos Que comiendo pizza italiana Todos los días Podemos bajar 50 kilos Depende Si Julia baja 50 kilos Justamente se muere Porque pesa 52 kilos Más o menos Pero seguido pensando Cuánto 60 kilos Bueno Pero quedarías en 10 kilos No te haría bien Pero si pesas 140 kilos Bajar 50 kilos Obvio que está bueno Vamos a ver cuánto pesaba Pascuale Cozzolino Antes de bajar Esos 50 kilos Y si esta información Es real Y cómo hizo Para escribir El libro Disco Música En el aire Y enseguida O Laura O Pascuale A mandíbulas batientes Y si te cuento Los motivos Que tengo hoy Para vivir Cómo te explico Lo esencial De tu existencia Para mí Llevar la luz De mi bandera Y el don De la sinceridad Confío más En vos Que en todo Lo que pueda Imaginar No me importa Para dónde vas Yo voy Sin mirar Atrás Si te tengo Por delante Cuando quieras Caminar No me importa A dónde vas Quiero ser Tu acompañante A veces Pierdo Los sentidos Pensando El tiempo De partir No quiero No quiero No quiero irme De este mundo Con mil cosas Por decir No me importa No me importa No me importa Para dónde vas Yo voy Sin mirar Atrás Si te tengo Por delante Cuando quieras Cuando quieras Caminar No me importa A dónde vas Quiero ser Tu acompañante Y sin pecar Y sin pecar Cuando quieras Cuando quieras Caminar No me importa A dónde vas Quiero ser Tu acompañante Y no me importa Para dónde vas Si te tengo Si te tengo Por delante Cuando quieras Caminar No me importa A dónde vas Quiero ser Tu acompañante Y andar Andando Andando Por andar Por un camino Sin final Ya comienza La primera Mandíbula Entrevista De hoy Escucha Aprende Y pregunta O En el orden Que preste Si Motivos De Abel Pintos Veníamos Escuchando Y escuchate La que te digo Mujer Madre Actriz Obrera del arte Danzarina Cantora en proceso Jardinera Flamencóloga Curiosa nata Porteñaza Y argentina Arroba Laura Curra En línea Señoras y señores ¿Cómo le va? ¿Todo bien ahí? Todo bien Todo Anda Hecho Un lujo Perfecto A punto De que me cuentes Muchas cosas Porque vos Por un lado Además de todo esto Que estuvimos hablando Que ya vamos a hablar Un poquito más Estás saliendo Al ruedo Y además Nos vas a contar Lo que pasó ¿Cómo es? ¿En qué orden? Muchas cosas Por suerte Todas cosas lindas Sí Estoy muy contenta He formado parte De un elenco Maravilloso De una serie Muy linda Que se va a ver A partir del lunes Que se llama Cuéntame Sí Cuéntame cómo pasó Que algunos por ahí Lo pueden conocer Porque además También es un Formato Que estuvo durante muchos años En España De hecho Todavía sigue Lleva 18 temporadas En España Impresionante Ojalá La televisión argentina Resista tantas temporadas Nosotros necesitamos Programas con esa continuidad Sí Bueno Y también la televisión pública Desde ese lugar Está muy contento Muy muy Con mucho orgullo Obvio De poder producir Una cosa así De volver a producir Ficción Una ficción diaria Estos son 80 capítulos Que la historia Cuenta la historia De una familia De la familia Martínez En donde está totalmente Impregnada De la situación Político Social Y económica De la época Es una serie de época Y que toca además Una época Bastante agitada De nuestra Argentina Que va desde 1974 A 1983 Una época Nada pacífica Digamos Nada pacífica Entonces Es interesante Muy interesante Yo creo que Que también va a ser Muy lindo Poder compartir Por ahí con generaciones Que la verdad No tienen ni idea Totalmente De lo que se trató Vivir o transitar En esos años La vida ¿No? O sea Desde ir a la facultad Hasta ir al trabajo Hasta Qué sé yo Sufrir la inflación Económica Absolutamente Descabellada Bueno Más allá de que En ese presente También tenemos Una inflación Descabellada En ese momento Era Parecía No me parecía Mentira Totalmente Lo que pasaba Y bueno Es interesante Yo creo Volver Me parece Que es una invitación A la familia Sentarse delante De la televisión Y poder compartir Un programa Juntos Creo que para la gente Que tiene más de 50 años Va a ser un flash Claro Contrarse con Todo esto Porque es un viaje A los 70 A su infancia Todo tipo De punto de vista Todo Está realmente Muy bien cuidado Obsesivamente cuidado Íntegramente producido Por la televisión pública Y un laburo De arte De maquillaje De vestuario Impecable Realmente El estudio 1 y 2 De la televisión pública Está colmado De nuestros decorados Y te entras ahí Te metes en la máquina Del tiempo Porque es impresionante Y bueno Y después La calidad de actores ¿Qué se puede pedir Trabajando con actores Como Malena Solda Nico Cabré Carlos Portaluppi Carola Reina La señora Leonor Manso Ludovico Di Santo Gente joven Como Franco Massini Cande Vetrano Hay Ludovico Di Santo Hay una variedad De actores De distintas generaciones Bueno Esteban Meloni Alejo García Pinto Flavia Palmiero También va a estar Haciendo un personaje Carlitos Santa María Hay de todo un poco Y realmente Son todos compañerazos Así que eso también Hace que la calidad Del producto Sea muy Muy disfrutable Para todos Me encanta Que A partir del próximo lunes Ya lo van a poder ver al aire Nosotros estamos grabando Desde abril Claro Y a qué hora Empieza el lunes A las 22 horas Hermoso Hermoso horario Y la verdad Que sobre todo En un momento En donde Por ejemplo En los canales comerciales Hubo dos ficciones argentinas Y las ponen a competir Entre sí Y se cae una Cosa que es una pena enorme Cuando se podrían poner A competir entre latas Bueno Que la televisión pública Que es Literalmente de todos Porque realmente Todos aportamos Para que funcione Está haciendo Todo un trabajo federal En líneas generales Pero además Que pueda ser Ficción nacional Con los actores Que estás nombrando Con la calidad De guionistas Que están en ese producto Y con toda esta puesta En escena Que es muy grande Porque Porque si Por un lado Se está invirtiendo En algo que realmente Necesitamos Que es Además Conocer Por lo menos Desde un punto de vista Parte de nuestra historia Sobre todo Las nuevas generaciones Y las anteriores Poder revivir Lo que quizás vivimos De más chicos O de adolescentes O de según la edad Que nos haya tocado Una época Donde vivimos muchos En la ignorancia De lo que ocurría Otros no Depende del compromiso político Que tengas Pero que todo se destapó Obviamente Desde el 83 en adelante Y ahí si nos enteramos De todo lo que ocurrió En esa época Si Por eso Es necesario Te diría Hernán Que exista La posibilidad De además También poder Contar Con Bueno Con amor Y también Con miradas diferentes O sea No es que hay solamente No hay ninguna mirada Tendenciosa A ningún lado O sea Simplemente Si aparecen Los personajes Que Acontecían En ese momento ¿No es cierto? Desde un Estudiante Ingenuo Estudiante De Abogacía En la UBA Hasta Un hermano Militar De uno de los personajes Que empieza A A A calentar El caldo De todo lo que estaba Sucediendo Un Bebé Que adopta Una Y que Probablemente Es un niño Expropiado Entonces Bueno Hay 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 Mucha Hay mucho Material Y También Hablar de cosas Muy profundas Desde un lugar Genuino Y desde otro lugar También Un poquito Más pesado ¿No? Pero Pero lo interesante Es Revisar Charlar Y el programa Va a ir de lunes A jueves Después los viernes Va a haber un debate Que se va a llamar Cuéntame un poco más Que eso lo va Lo va a mediar Tete Custaro Y donde van a ir Diferentes también Especialistas Politólogos Historiadores O sea Gente que también Va a ir hablando Un poco de la semana De Cuéntame lo que pasó Este Y profundizando Un poco más En situaciones puntuales Que pueden tener que ver Con la economía Con la política Y también Que se yo Con eventos Mundiales Importantes Desde la nueva tendencia De la música Hasta Que se yo El concepto De bueno De como las mujeres También de alguna manera Íbamos ganando territorio En un espacio Todavía muy desigual ¿No es cierto? Si todavía en la actualidad Estamos en espacios desiguales Imagínate En 1974 Tremendo 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 Todo lo que pasó Que arranca más o menos Desde la muerte de Perón Por ahí Arranca con la muerte de Perón Claro Arranca con la muerte de Perón El primero de julio del 74 Exacto Hasta la llegada de la democracia Exacto Es Qué interesante Qué bueno salir del manual ¿No? Total Por ejemplo Yo tengo Hijas de 18 años Y bueno Han visto todo eso Desde el manual Desde la historia Que le interesa Estudia más Menos Pero poder verlo En una novela A ver Cuando uno estudia teatro O hace cine O lo que sea Siempre es el conflicto Lo que hay que tener Y bueno En una historia de amor Está muy lindo Ver el romance Y que el amante Y que esto y el otro Pero en este caso Que el conflicto Venga desde la historia misma Desde quizás El estudiante Que es montonero No sé Cómo es la historia Digamos Pero es montonero El otro que es hijo de militar O el otro que es militar Que está a favor del proceso El que no El que sí Qué sé yo Generar los conflictos También a partir de ahí Me parece maravilloso Va a ser muy interesante Realmente Bueno La invitación ya está hecha A partir del próximo lunes Lo pueden ver Nosotros ya hace meses Que estamos grabando Y estamos muy contentos Bueno Me voy a chusmear Yo los jueves Bueno Grabo ahí en la TV Pública Un programa diario Nuestras Crónicas Que pasamos documentales De 11 a 12 Y hay días que grabo Y no me di Siempre está No tenemos que ir Que llegó Cabré Que llegó Pero nunca me acerqué A los Me voy a ir a los decorados Y voy a sacarme fotos ahí Por lo que vos me estás contando Sí, veníte Inclusive también podés venir Con tus hijas Sí, sí, sí Porque es histórico Porque está todo Está el Club Social Está la Iglesia Después la Casa de los Martínez Que es maravilloso Ese decorado Es una maravilla Realmente El canal está muy contento De poder hacerlo Nosotros también Y bueno Y poder Poder seguir haciendo ficción Nuestra Argentina 100% Argentina Todo eso también es un orgullo Ayer fue la presentación En el CSK, ¿no? Sí, sí, sí Ya hicimos la presentación Así oficial Digamos Para los medios Y Hoy va a haber algo En el hall del canal Que me dijeron Tipo 6 de la tarde Sí, hoy se va a ver El primer capítulo Lo vamos a ver Con los compañeros Ahí todos Actores técnicos Todas las áreas Sí Que fuimos ahí Armando Armando esa historia Así que También, bueno Si llegaste Vé a ese primer capítulo Obvio Si no llego Lo veo el lunes Pero Pero la idea Es poder ir hoy Y estar ahí también Porque tengo muchísimas ganas De ver Viví algunos avances Adelantos Y qué sé yo Más todo lo que me estás contando Todavía me ceba muchísimo más Total Bueno, estamos muy contentos Yo después, bueno Tapada de laburo, ¿no? Porque Y la flamenquita ¿Dónde está la flamenquita? La flamenquita Y la flamenquita Está En un proyecto De apropiación Del flamenco Sí A las dulces aguas Del río de la plata Como le decimos Con mi compañera Y por supuesto Coautora y directora Y también intérprete De la obra Mariana Stuti Sí Hicimos un laburo De composición Durante nueve meses Estuvimos Bueno, creando la obra Toda Las cosas Es el flamenco Sí Digamos Venimos de Venimos del flamenco puro Y tradicional Y ortodoxo Por así decirlo Y las dos nos encontramos Con la necesidad De romper Esa forma Purista Porque No podemos pretender Ser dos chicas De Sevilla Cuando somos dos chicas De Buenos Aires Claro, obviamente La ciudad autónoma De Buenos Aires Obviamente Entonces, ¿Cómo puede convivir eso? ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Cómo se traduce De alguna manera eso? Cuando también aceptamos Que nosotros venimos de ahí Nosotros venimos de España Claro Entonces, hay una Hay una amistad Yo creo perenne Con la península Y un agradecimiento Mutuo En todos los años Que nos fuimos ayudando Más allá de que, bueno En un momento En el momento De la colonización Los españoles Arrasaron con todo Sí ¿No es cierto? Pero perdonado eso Digo, bueno Es lo que nos tocó Entonces, ¿Cómo ¿Cómo también Nos amigamos con eso? ¿Cómo defendemos Lo nuestro? Y cómo En realidad Cómo se defiende La autenticidad De cada uno Más que nada Salir del ruedo Habla de eso Habla de salir De las formas De las etiquetas De los rótulos De las apariencias De lo esperable Es un viaje profundo Hacia el encuentro De estas dos mujeres Que se encuentran En un ruedo En un tablado Circular Y en donde, bueno No hay una palabra En la que dialoguen Sino que todo lo que sucede Dialoga a través de la música Y del sonido Y del sonido ¿Cuánto trabajo? Un montón Por eso te digo Fueron nueve meses De trabajo Sí, un parto real Sí Un embarazo Exactamente Un embarazo y un parto Exacto, exacto Porque cuidamos Cada detalle Porque se fue gestando También en su momento Justo, preciso Fue también decantando Las ideas Que de alguna manera Teníamos Tuvimos la ayuda De nuestra maestra Ana Frenkel Sí En romper O sea, tuvimos su mirada Su supervisión Para romper Algunas cosas Muy puristas Que nosotras Como flamencas Metidas dentro No podíamos ver Entonces ella Nos ayudó desde ese lugar Y bueno Y toda la composición De lo que es La percusión Y el soniquete Como se dice En la jerga Flamenca Todo eso fue Composición nuestra No vino ningún coreógrafo A montarnos nada No copiamos nada De otras bailadoras O sea Ha sido todo un diálogo De música Cuerpo Y lenguaje Teatral Y físico Que bueno Que es lo que hacen Que salir del ruedo Sea lo que es ¿No? Funciones ¿Dónde? La función es bueno Esto absolutamente Es teatro independiente Que es donde suceden Las cosas A pulmón Los mejores laboratorios Como digo yo Estamos los días domingos A las 17.30 horas Vamos a estar ahora En agosto Bueno ya venimos Desde mayo ¿No? Y seguimos Seguimos todo agosto Queda este domingo Queda el domingo que viene En este horario Poco convencional De las 17.30 horas Tenemos Facebook Tenemos Instagram Así que ahí nos pueden buscar Salir del ruedo Y pueden ver fotos Y ahí enterarse Que bueno Que estamos en el Portón de Sánchez Que es uno de los teatros Digamos pioneros Del teatro Del abasto Y un teatro Que queremos muchísimo Y que hemos visto Cosas maravillosas Así que ser parte De la programación De ellos Es un orgullo Realmente Es hermoso El Portón de Sánchez Ahí en Sánchez De Bustamante 1034 Sánchez de Bustamante Y Córdoba Está ahí nomás Sí Abasto Villacrespo Muy porteño Lo nuestro Bien porteño Baja el alma De Gardel Y estamos todos Sí Y me encanta Que así sea Porque es también Lo que queríamos transmitir Hablar de 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 quiénes somos Y Y seguir reforzando El concepto De la identidad ¿No? Que a veces La identidad en todo sentido No solamente identidad Como argentinas Identidad como sudamericanas O sea Identidad Se refiere también a A A Lo que hace Que seamos lo que somos ¿No? O sea Un coreano también Se puede estar planteando esto En este momento Sí En Seúl Pero Digo Lo 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 que Queremos destacar Es Poder Unificarnos En En que somos seres humanos Claro Independientemente de que la música flamenca Sea España Eh ¿Alguna devolución de algún sevillano Sevillana tuvieron? Sí Tuvimos Tuvimos devoluciones Que quedaron pasmados, dijeron qué bueno que pudieron lograr esto, qué verdadero dejan todo en ese tablao es impresionante los distintos estados por lo que estas dos mujeres van atravesando o sea al principio un estado más de confusión, de competencia después pueden hacer las paces y desde otra coreografía con una música muy maravillosa de Ed Mota que es un brasilero que canta en inglés y en tono de jazz también cuenta otra cosa y después hay una lucha con abanicos que también remite a lo que es de alguna manera exorcizar y matar espacios de uno que en realidad tienen que ver con otros con la autenticidad de uno mismo o sea y bueno y para mostrarse auténtico y original en un mundo en donde pareciera que todo lo importante está por fuera es de mucho valor realmente totalmente y nos sigue conectando con la esencia humana más allá de que en este momento también el mundo está muy reducido porque estamos muy comunicados todo el tiempo hacemos una llamada de whatsapp y yo me comunico con mis amigos que viven en Alemania en Toronto en Londres y nos permite la cercanía pero también todo eso eso puede generar una distancia claro y podemos estar al lado de una persona al lado nuestro y en realidad tenemos el teléfono en la mano y con quien estamos eso es lo más loco de la realidad que es muy nuevo para todos estamos los dos cenando y vos con tu teléfono con un amigo en Toronto yo con alguien de acá de Villa Crespo y estamos dos personas que están físicamente juntos sin embargo cada uno está en una conversación por separado bueno veremos en qué termina todo eso porque estamos en pleno auge todavía de los smartphones y las redes sociales y todo y bueno veremos en qué va decantando porque en algún momento habrá que encontrar el equilibrio absolutamente y bueno nuestro aporte para poder conectar desde el teatro que también es un espacio del aquí y ahora porque sin espectadores nosotros no tenemos a quien contar esta historia entonces es un encuentro para ambos cualquier hecho teatral en este sentido y por eso soy muy muy agradecida de ser primero de ser argentina de ser actriz en la argentina que es uno de los países con más oferta teatral del mundo o sea realmente tenemos más salas que Londres podemos creo que hasta más tenemos más soft que Nueva York digo es una delicia poder vivir en esta ciudad y poder encontrarse con cada rinconcito cada teatrito que tiene una propuesta distinta para contar es una invitación también a trasladarnos a otro espacio viviendo en nuestra propia ciudad entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo y apoyarlo también porque el teatro independiente que tiene muchas joyas maravillosas tiene que ser apoyado por los espectadores ¿no? totalmente y que ha crecido afortunadamente en distintos polos como en la calle Mario Bravo pero que también está Córdoba como vos decís el portón de Sánchez y el Chacarerean y este y el otro y podemos quedarnos nombrando un montón que hasta no hace tantos años no existían y que ahora están y que son exitosos porque yo siempre veo gente afuera de todos estos teatros que te estoy nombrando y miles más que me estoy olvidando pero que ha salido de justamente no solo Corrientes y el Of Corrientes ahora el Of ya está en tantos lugares disperso con ofertas teatrales que muchas veces superan en lo artístico por supuesto los comerciales por supuesto y el teatro Of además que también viaja por el mundo festivales qué sé yo las obras de Claudio Tolcachir sí bueno y lo que creció la comedia musical de gente muy creativa que lleva a otros países propuestas más de ir a Argentina 100% con autores nacionales directores nacionales actores también argentinos y eso también es un orgullo que hay que valorarlo o sea como parte del gremio de los actores y de las actrices creo que eso hay que ponderarlo realmente y valorarlo es un orgullo las historias creativas que hay para contar en este país en este país bueno Laura por hoy vamos a hablar de esto nada más más adelante en otro momento que tengamos más tiempo hablaremos de tu curiosidad nata para ver bien de qué trata de la madre qué hace la madre cuando tiene mucho trabajo y qué hace cuando tiene poco trabajo bueno lo que todas las madres lo que todas las madres seguramente lo que creemos obviamente y vamos a tener tiempo de con la excusa de alguna otra obra o alguna otra cuestión volver a charlar no sé si te gusta la pizza o no que supongo que sí pero no lo sé me encanta adoro la pizza por supuesto tengo mi parte tana también en la sangre es la parte tana para todos los que se queden en línea vos tenés parte la parte materna es tana la parte materna es tana claro a mí me tocó al revés yo soy kiotza y la parte materna es carrizo pero venimos de los mismos lados mira vos también sos vasco ah bueno ves estoy más al tanto de la parte italiana que sé que vinieron de Génova que la parte española porque en realidad vienen de la parte de Tucumán y ya eran como más criollos no sé cuándo es que llegaron mientras que nosotros sé que llegaron el árbol genealógico que vas a encontrar en el norte de España me parece pero bueno por ahí en el próximo encuentro podemos charlar de eso vamos a charlar de eso de los temas que a nosotros nos interesa ahora vamos a ir a la música no vamos a despedir nosotros pero te decía eso para todos aquellos que se queden con nosotros en el próximo bloque voy a hablar con Pascual Ecozzolino te cuento que es el dueño de una pizzería en Nueva York y de un método increíble para bajar de peso escribió un libro él afirma que la pizza no engorda él bajó 50 kilos en algo más de un año comiendo la delicia italiana todos los días y escribió un libro de esto así que para todo aquel que se quede vamos a conocer la historia de Pascual Ecozzolino bueno Laura un beso enorme y todo el éxito y nos vemos después como casi siempre cuando algo se muere nace la nostalgia buscando un corazón pero el mío es raro y aunque esté desordenado es impermeable el dolor la felicidad es un maquillaje de sonrisa amable desde que me estás siempre serás bienvenido a este lugar a mi lista de obsesiones de noves a olvidar como recordarte sin mirar atrás yo nunca olvidaré tu último paz cuando todo acabe y el silencio abre solo tus pupilas sabrán que fue verdad y entre los cristales pedacitos de esa tarde donde comenzamos a soñar la felicidad es un maquillaje de sonrisa amable desde que no estás siempre serás siempre serás bienvenido a este lugar a mi lista de obsesiones de noves a olvidar como recordarte sin mirar atrás yo nunca olvidaré yo nunca olvidaré de ti por siempre serás bienvenido a este lugar a mi lista de obsesiones y continuamos en Amandíbulas Batientes 14 horas entre las 14 y las 15 estamos 14.35 en la República Argentina no sé qué hora será en Nueva York pero voy a hablar con Pascual Ecosolino dueño de una pizzería en Nueva York y de un método increíble para adelgazar Pascual Eistamol habla ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien Pascual ¿cómo? aquí hay mucho calor ¿cuántos grados hace en Nueva York? ahora 34 34 que lindo para sacarse la remera y tomar sol en el Empire State un rato exactamente exactamente ¿cuántos años que vi? ¿vos dónde naciste Pascual Ecosolino? yo nací en Nápoles en Nápoles en Italia ¿y hasta cuándo estuviste en Nápoles? te fuiste en Nápoles ¿viviste en Nápoles? naciste y después viviste no, yo nací nací y crecí en Nápoles me emulé hace 6 años en Nueva York y desde hace 6 años en Nueva York o sea, viviste toda tu vida en Nápoles hasta hace 6 años exactamente muy bien y Maradona ¿cómo viviste la vida de Maradona en Nápoles? Maradona para nosotros es Dios tú sabes porque te hace soñar y ganar y todo eso como un mito ¿no? vivimos con el mito de Maradona si, ni antes ni después por ahora el Nápoles logró todavía todo lo que logró cuando estaba Maradona con Maradona absolutamente obviamente pero bueno el protagonista no es Maradona sino Pascual Ecosolino que vi tu libro que dice desmitifica la creencia popular que afirma que la pizza engorda vos ¿cuánto pesabas en tu momento más epopeyico? 175 kilos 175 kilos ya estábamos con serios problemas de hiper obesidad me imagino que te costaría hacer millones de cosas si problema de azúcar en la sangre problema de la pierna que te duele la espalda menos energía todo el día entonces el trabajo que hago yo es un trabajo de un chef tú sabes que estamos todo el día ya trabajando en las piernas claro y entonces entonces el peso se sentía mucho demasiado y demasiado demasiado y me fue un doctor un doctor me ha dicho que prácticamente si no me paraba de engordarme podía pasar un ataque de corazón obvio claro y eso me espantó como se dice en argentina me espantó si te llenó te espantó te dio pánico el miedo a morirte a morirte joven absolutamente a 36 años estaba hablando de dos años antes y entonces empecé a a ver si podía buscar una dieta que me podía ayudar a perder peso entonces me probé como tres cuatro diferentes y ninguna ninguna de la de la de la dieta yo la empezaba después dos semanas ya se acababan porque la dieta era restrictiva descubrí después que tu cuerpo está sufriendo claro está perdiendo peso no porque aparte si si la dieta para uno es muchísimo sacrificio que al principio quizás lo es después lo que uno tiene que lograr en todo caso es un cambio de hábito porque si no estamos en la misma bajamos todos los kilos que queremos pero después se vuelve a engordar más rápidamente de lo que se bajó si uno hizo un esfuerzo y un sacrificio muy grande absolutamente es una verdad absoluta prácticamente hablando con este nutricionista descubrí que el cuerpo necesita perder peso despacio y no rápidamente entonces tiene que hacer una dieta donde también puede comer comida que te gusta hasta que una comida saludable claro entonces la pizza napoletana es una receta de 350 años no es una una pizza que tú puedes buscar en la calle como dominos como pizza que es llena de azúcar de grasa es una una masa hecha solamente con harina agua un poquito de sal marina y un poquitito poquitito de levadura perfecto entonces es una comida perfecta el sabor sale porque la hace fermentar por 48 horas y eso te da también un plus un 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 vantaje que es que el glutine se deshace completamente entonces tú lo vas a dejerir más más fácil que un gluten levantado como dos horas tres horas como usualmente se hace en la mayoría de los casos y esto ya lo sabías o te fuiste enterando a partir de la idea de bajar de peso esta información la información así científica lo descubrí con el nutricionista trabajamos como en mi cuerpo como un experimento él sabía todavía las cosas científicas que el cuerpo necesita calorías cada día tan azúcar tan grasa tan eso pero la construimos juntos entonces una dieta que se base en la dieta mediterránea que es declarada una de las mejores dietas del mundo y al centro de la dieta tiene que poner una comida que te rende feliz la mañana cuando te levantas y tú quieres algo que te pone feliz porque una dieta es por siempre una dieta entonces pensé en la pizza porque la pizza hablando con el nutricionista le expliqué que es una pizza diferente él me ha dicho si puede poner un poquito más de agua en la masa es mejor entonces la hidratación que usualmente en la pizza de la botana es del 60% yo la subí a 80% trabajando con sistema de electrolisis que es una cosa muy complicada una palabra muy complicada que se queda la harina con el agua por una noche entonces el agua con la harina se crea la camiseta glutínica así se llama entonces puede trabajar con más agua tiene la fuerza para tener la agua adentro y una vez que tenemos la masa claro después de todo eso que hacemos hay que ponerle algo arriba exactamente todo eso la hace rebaltar por 48 horas y cuando sale la masa cortada la abre le pone ingredientes arriba lo que más me gustaba la margarita o como la llaman en argentina la pizza napolitana que es hecha con salsa de tomate natural solo puro tomate un poquito de sal mozzarella fresca no en el queso rallado que es usualmente en la pizzería común tiene mucha grasa el queso rallado tiene grasa y tiene grasa hidrogenada hidrogenada que es la más mala que existe en el mercado y eso no es un queso fresco un queso hecho de 100% leche tiene cero de azúcar naturalmente lo pone un poquito arriba como 50 gramos de mozzarella no más y un poquito de aceite de oliva eso es la pizza la pizza total es 570 calorías entonces no tiene ningún problema ponerlo al centro si tú piensas que mi caloría diaria es 3000 calorías para no perder peso y la maquia 2500 para perder peso la pizza me quita solo 570 entonces todavía tengo 1800 y pico calorías para comer en el día en el día porque la pizza en ese caso claro vos cuando la comías almorzabas o cenabas o como como organizaste la dieta la dieta es composta así la mañana el muerto el desayuno el muerto tiene que comer el 70% de tu caloría diaria porque el cuerpo es como un Ferrari quema todo entonces toda la mayoría de la caloría tiene que comer a la mañana entonces tiene todo el tiempo en el día que tu cuerpo lo queme y la noche va a comer pura proteína con vegetales o fruta la última yo la he hecho a las 6 y media 7 de la noche y nada más eso en el medio desde el muerto el desayuno con la cena tiene un snack como un fruto o un yogurt una cosa muy magra solo que como una colación el cuerpo el cuerpo tiene que saber que tiene comida si no sabes que tiene comida también si come una pequeñita cosa la pone en grasa porque el cuerpo es una máquina perfecta sabes que si hay mancanza que se falta comida cualquier cosa tu comes lo pone en grasa porque dice ok mañana necesito comer no se si tengo comida mañana entonces lo voy a poner en grasa para mañana siempre en las dietas que claro que yo he sabido las normales y las naturales de otro tipo dicen que no hay que pasar más de dos o tres horas sin poner algo en el estómago porque si no ocurre algo de lo que estás contando aunque sea una barrita de cereal un yogurt un algo pero que hace mucho hace mal realmente muy mal estar seis siete ocho horas sin comer y acabas de explicar vos por qué es eso por eso siempre por ejemplo en las dietas que alguna vez hice una dieta para bajar unos pocos kilos era desayuno pero siempre me ponían colación de media mañana almuerzo merienda colación de media tarde y cena pero que cada dos o tres horas aunque sea en esas colaciones sea una sopita light o lo que sea pero que el estómago no sienta que no va a comer nada porque capaz que ocurre eso que vos estás diciendo si no empieza a acumular grasa perfectamente y cometemos muchas veces el error de creer que si cuanto menos menos comemos más bajamos y no exactamente es así porque aparte es dañino para la salud está una 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 recerca científica que demuestra que cuando tú bajas de peso porque no comes por hora o por día o come poquitísimo tú no vas a perder grasa vas a perder músculo densidad del sangre densidad de los huesos entonces tú vas a perder peso porque está disminuyendo otra cosa y no la grasa que es la más importante que tenemos que quitar claro claro estás debilitándote como persona se te debilita todo incluyendo hasta el ánimo te agarra el ánimo todo todo te tira para abajo por eso todo tiene que estar bien equilibrado bueno y esto te dio resultado en cuánto tiempo pudiste bajar 50 kilos 50 kilos yo lo bajé en un año perfecto como puede ver es mucho tiempo no es como la dieta milagrosa que permiten perder 50 kilos en 3 meses si es un año necesita tiempo el cuerpo es un estilo de vida más que una dieta tiene que ayudar tu cuerpo a entender la comida entender por qué comiendo eso es mejor para ti y no comiendo comida chatarra que te va a debilitar como dices tú antes eso es la cosa más importante y mucha gente va a demonizar los carbohidratos los carbohidratos es fundamental los romanos vivían 30 o 40 años eso es la expectativa de vida de un romano del imperio romano después que descubrieron el trigo la vida mediana se subía a 60 62 entonces el carbohidrato es muy importante por la por la vida de un de un ser humano y las pastas entonces entra dentro de esto o no los fideos o los gnocchis el tema son las salsas ahí es donde uno le pone las calorías si yo pongo una salsa cuatro quesos no es lo mismo que si pongo un tuco suave de tomate la gente siempre da la culpa al carbohidrato pero magari te come una pizza y al lado tiene una coca cola de un litro pero dice que la pizza te engorda no es así no es así por eso yo tengo unos ricos fettuccini fresco y eso y un poquito de oliva es sano ahora le pongo como yo digo yo los cinco quesos porque son cuatro quesos más el queso rallar que acá los argentinos no podemos estar la mayoría sin queso de rallar entonces es una una barbaridad de grasa y de todo tiene un día de un día que puede comer todo lo que quiere un día a la semana un día a un mes claro así que te puede comer lo que quieres pero no todos los días no es la regla diaria tiene que ser la excepción entonces por ejemplo si nos basamos en el día de hoy hasta ahora que llevas a qué hora es en Nueva York ahora son la una y cuarenta ocho casi es parecido acá una hora menos una hora una hora qué comiste hasta ahora créeme me fue a una oficina aquí del gobierno americano porque tenemos que buscar el pasaporte entonces no comí todavía eso es malo entonces apenas puedo me paro me como me como la mi pizza porque me estoy yendo al restaurante tú sabes que hoy tiene un partido de Champions League que está Napoli con Nizza es un preliminar de Champions League entonces me voy a mirar el partido me como mi pizza margarita juntos con el partido qué bueno qué bueno bueno y ahí en donde tenés tu restaurante el restaurante está situado en el centro de Manhattan se llama Union Square en el Broadway con la calle 12 perfecto está en el centro una cosa creo si a todos los escuchadores si se llaman así le interesa yo en la última semana de noviembre voy a Buenos Aires y vamos a hacer un seminario en la pizza en la pizza de la dieta de la pizza así que si está interesado me siguen en la página de Facebook o Instagram y les voy a a decir cuando yo tengo este seminario en Buenos Aires tu página es así Pascual de Cozzolino Pascual de Cozzolino Chef la página de Instagram es Chef Cozzolino el apellido perfecto y esto es ahora fines de noviembre o sea que un par de dos meses tres meses más ya te vamos a tener por aquí va a estar muy interesante poder poder escuchar tu seminario anotarse bueno ya van a estar todos los datos de donde hay que anotarse y donde va a ser y tu libro se puede conseguir aquí en Argentina el libro es en inglés eso lo publicó Larrando Maus que también está en Argentina y estaba hablando ahora para que apenas salí salí en mayo entonces buscaba un poquito de tiempo que que hay que traducirlo a traducirlo en español y demás con respecto a tu libro yo por lo que leo aquí dice que antes de editarlo probaron la dieta con 100 personas o sea que no que solo sos vos un caballito de batalla o un conejito de laboratorio como se llame y funcionó con las 100 personas si ahora es para dietas porque los americanos le puede le puede contarle todo lo que quiere pero si no tiene que contarle mentira entonces claro ellos tenían que probar lo que le estaba hablando y lo probaron y funcionó con todos porque aparte perdón la hiper obesidad y la obesidad es un problema muy grande en Estados Unidos si muy muy grande muy muy grande eso los niños tu sabes que aquí en la escuela comen chatarra si no comen comida de calidad es una cosa que uno de los míos no se como decirlo en español one of my goal a goal que tengo es que se puede trabajar con la escuela americana entonces que los niños pueden aprender como se hace educación alimentar como nosotros hicimos en Italia reeducar reeducar a las nuevas generaciones norteamericanas que crecieron con con bueno con la con la aparición de McDonald's por el 1950 más todo el resto no le vamos a echar solamente la culpa a esa marca pero todo el resto de la comida chatarra a mí me asombró hace unos cuantos años cuando fui a Disney y demás ver familias de obesos acá en Argentina es muy raro ver familias podés ver gorditos pero pero la obesidad que hay allá yo acá no he visto en todos los años que llevo viviendo toda mi vida acá en Argentina realmente me impactó la cantidad de familias de obesos hiper obesos digamos porque la comida es muy cara claro entonces la única que es barata es la comida de estas cadenas de estas cadenas vas rápido comés te comés una triple hamburguesa cuádruple cada vez vienen más pisos y así así estamos acá en Argentina hay más conciencia exactamente y bueno a veces inclusive para el otro lado a veces hay que engordar un poquito sobre todo algunas chicas que tienen piel y hueso nada más para cuidarse demasiado nos vamos para el otro extremo pero no igual la obesidad es un problema también a nivel a nivel mundial global es global es global bueno Pascuale ha sido un placer tu nombre mismo me lleva a tener ganas de comer una pascualina hoy a la noche vos sabés como le llaman la pascualina viste que es la masa con espinaca ahí me pusieron el tamborcito bueno la masa con la espinaca adentro una rica pascualina con huevito duro quien aquí no le gusta parece una una pizza como una torta claro es una tarta de espinaca digamos si 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 la hacemos en nápoles también con vegetales se llama pizza rellena se hace en el día de pascua es muy similar que lindo porque acá lo que siempre me asombra es que tenemos por ejemplo las tartas que se comen mucho porque también es muy fácil de hacer entonces vos tenés tarta de jamón y queso tarta de pollos tarta de zapallito tarta de millones de cosas pero a la tarta de acelga o a la tarta de espinaca se le dice pascualina entonces no entiendo si es una tarta de espinaca porque le dicen pascualina no lo sé pero lo voy a averiguar puede ser puede ser porque parece tú sabes que la comida argentina es muy influenzada con la comida italiana claramente puede ser que napolitano que se emulieron en argentina la llamaron así si la pascualina la pascualina bueno la pascualina cozzolino compartimos que nuestro apellido tiene dupia tzeta kiozza y cozzolino mira que lindo nombre para poner una pizzería o para poner un dibujito animado que diga las aventuras de kiozza y cozzolino de cozzolino y kiozza va a estar divertido porque no porque no porque no kiozza que comen pizza y fugazza estaría lindo exactamente todo va a ser la rima pascuale voy a estar al tanto de cuando estés en argentina si aparte podemos conocernos personalmente y bueno darnos un abrazo y escuchar todo lo que hay para aprender de vos te agradezco muchísimo esta comunicación internacional con la radio muchísimas gracias a usted gracias por la oportunidad de hablar con vosotros y siempre quiero argentina y viva argentina y vamos a ver a vernos pronto ok fines de noviembre lo siento por mi español no 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 se entendió todo perfecto y está lindo y uno lo va decodificando también entonces es un ejercicio para los neurotransmisores del cerebro un abrazo grande pascuale muchas gracias un abrazo adiós señoras y señores argentinos italianos que nos están escuchando por todo el mundo yo sono Hernán kiozza un joven chenovese venido a la argentina para triunfar en conexión abierta siempre hay que meter el e cuando hablas en italiano pero bueno no sé mi bis abuelo mi bis no no era italiano yo ya soy cuarta generación de argentino así que soy un criollo cambio Julia Sánchez es descendiente de españoles y no sé qué más ya vamos a averiguar Julia Sánchez en los controles lean viso en la asistencia de producción Giselle Lanacleta Glennen en la producción general red event producciones arroba gmail punto com para contratar la producción de lo que se te ocurra esto es triple doble punto conexión abierta punto com puntuar comandada por el comandante y emperador Adrián Di Sanzo gracias por estar de ese lado me emociono argentinos nos vemos el martes y miércoles no porque es miércoles el miércoles que viene en este mismo dial que no es dial sino que es online chao